Bueno, pues nada, ya está, ya se acaba el Mundial, ya todo, ya está. Estás triste, Juan Radin, la verdad. Estás triste de hace rato si España se fue en la primera ronda. Ay, ¿tú estás feliz o qué? Llegué a la final de la cuarentena. Pero primero viene el tercer y cuarto puesto, Brasil-Holanda. Tres latas de estadio nacional. Brasil, que a ver si gana o no, y luego Holanda, que no quiere ni jugar el partido. Yo no sé, Van Gaal es el que no quiere jugar. Van Gaal es el que no quiere jugar. Para mí es una ñiñecada, para mí es una ñiñecada de él. Yo creo que va a ganar el partido callado y punto, ¿qué va a estar? Yo creo que va a ganar Brasil porque después del 7-1 tiene que... Ellos tienen la motivación y Holanda, si el entrenador no da motivación. Holanda, conociendo a Van Gaal, es capaz de poner a los jugadores que todavía no han jugado. Tú nunca positivo, ¿eh? Tú nunca positivo. Él es así, tú lo sabes. Tú siempre negativo. Brasil tiene que ganar. Brasil va por todo. Brasil va. Y pobrecito, si juega Fred, lo van a aguchar todavía. Ahora, si mete gol en este juego, lo van a aguchar el triple. Yo creo que ya es una que incluso hasta Fred marque algún gol. No hombre, no, es para que ya. No, no, ya que marca un gol, ya está. Hasta Nermal con la espalda rota. Bueno y luego después ya, por supuesto, la gran, gran final. Maracaná, 2 de la tarde, domingo. Maracaná, Alemania, Argentina. Argentina, Alemania, Alemania, Argentina. Alemania. Alemania. Alemania, que después de haber ganado a… Retorno al Jedi. Alemania, después de haber ganado a Brasil con ese marcador tan contundente, pues yo creo que puede tener… Para mí, por ejemplo, Neuer, por ejemplo, la estrategia esta de Alemania con Neuer de Libero, para mí es una revolución del fútbol, totalmente. Una revolución del fútbol. Sí, exactamente. Yo creo que así, pero… Pero muy arreglado. Argentina tiene la suerte de campeón también. Es decir, va pasando, pasando, como que no quiere la cosa… Van como en el 90. Uniforme azul, Argentina y Alemania, loco. Me creo que… Ajo. No. No. Esto es un antusito para Argentina. Final de día. Pero, después de este Mundial y ver todos los jugadores… Si Argentina queda Messi y sale MVP de este Mundial. No, hombre. Es decir, hay muchos jugadores denominados… Pero está James, por ejemplo. ¿Está James también? Tú sabes cómo es la FIFA. El que gana el Mundial en ese equipo se va a quedar él. No, él lo ganó… Lo ganó… Forlán. Ya, pero para mí, por ejemplo… Y el anterior que Cannavarro se lo merecía. Para mí… Cannavarro se lo dio porque quedó campeón. No sé, tío. Yo… Un pronóstico para la final. Venga. Te estoy cuarto puesto. Venga, Brasil y Holanda. Brasil. ¿Cuánto resultado? 3-0. Tú más fuerte. Sí, yo siempre sigo fuerte. ¿Sabes qué? Yo voy con todo en esta. Brasil 3-0. Si yo digo 2-1. 2-1 aquí en Holanda. 2-1 Brasil. Pero cuidado con Holanda. No, no, no. 2-1 Brasil y que gana. Y que gana así que gana una polla, una traición de… Y bueno… Y bueno… Alemania, Argentina. Argentina 2-1. Yo digo Alemania 3-1. ¿3-1? No te has marado, no te has sabido hermano. Es que yo tengo un apoyo para el medio, una parte de 50. Voy a… Voy a taladrar. Voy a ponerla ahí en el… Métela en pie. Métela en pie. Ya lo que usted sabe, vamos a caer aquí echando cuenta nosotros. Recuerden, todavía tenemos premios aquí en nuestras redes sociales. Así que pendientes todos. Gracias Adidas. Estamos all in.